¿Qué es la inteligencia? Parece haber cierto consenso en responder qué es la capacidad mental de razonar y resolver problemas. ¿Qué tipo de computador es el cerebro? Esta pregunta define una línea de investigación sobre la mente que, aunque controversial, es esencialmente correcta. No obstante, no debemos pensar que el estudio de la inteligencia se reduce a comprender sólo el cerebro, independientemente del cuerpo en que está montado, y tampoco debemos aislar al individuo de otras personas. El ser humano es, por encima de todo, un animal social. Como entes biológicos, un humano no es rival para un gorila. Diez humanos tal vez podrían estar a la altura de diez gorilas, pero mil humanos, como entes sociales y culturales, rebasan por mucho a mil gorilas. En este semillero estudiamos qué hacen los fenómenos sociales a algo tan especial y cuál es el tipo de cognición del cual ellos surgen. Por ejemplo, mediante simulaciones computacionales estudiamos la cooperación, especialmente la influencia de las redes sociales en el surgimiento de negociaciones implícitas. Y proponemos modelos computacionales cognitivos para explicar el comportamiento observado en humanos. Durante nuestras sesiones discutimos artículos científicos y analizamos resultados parciales de implementaciones anteriores. Los estudiantes aprenden de la mano de sus pares más avanzados e implementan alguna parte de las simulaciones y de las pruebas experimentales. Es un trabajo en equipo muy enriquecedor.